Muy bien, queridos estudiantes, vamos a pasar a ver un par de enterobacterias. Esta primera clase va a ser de Escherichia coli y la última clase va a ser de Salmonella. Entonces, son dos bacterias muy importantes, no es cierto que siempre las escuchamos, pero que a veces no las sabemos ni diagnosticar, menos utilizar, ni sabemos qué cosas vamos a hacer con estas. Entonces, la Escherichia coli es una de las bacterias que permanece como flora microbiana normal y hemos llevado eso en prácticas y que más o menos entre el 70 y el 90% de la flora intestinal está ocupada en el colon por Escherichia coli, que es una enterobacteria, un bacilograma negativo. Pero que lamentablemente, no es cierto, se tiene que hacer, tiene la cualidad de transmitirse por alimentos. Entonces, es de transmisión fecal oral. Entonces, te limpias mal el poporopo, agarras alimentos y te contaminas. Cuando hablamos de la clasificación, estamos hablando de la terminología que vamos a utilizar en estas dos últimas clases, que es, por ejemplo, enterobacterias. ¿Qué son las enterobacterias? Son las bacterias de la microbiota humana intestinal, especialmente del colon, donde no pasa nada, más bien nos protegen. ¿Y cómo nos protegen la flora intestinal? Nos ayudan a protegernos contra los patógenos entéricos, ayudan a la Escherichia coli, ayuda en la biosíntesis de vitamina B12, ¿no es cierto? En la biosíntesis de vitamina K y ayuda en el metabolismo de los carbohidratos. Por lo tanto, es importante tener a la Escherichia coli como flora normal, ¿no? Pero lo malo es que cuando esta bacteria que está en tu intestino, ¿no es cierto? Lo malo es que esta bacteria tiene sus genes malos, que no se activan mientras esté en tu intestino. Tómese en cuenta eso, mientras esté en tu intestino, como flora normal, no se activa. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo llega y se mantiene. Pero cuando cambia de humano a humano, cuando cambia de hábitat, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un entero patógeno. Y entonces puede causarle a la otra persona una gastroenteritis, una diarrea o una colitis, es decir, diarrea con sangre. ¿No? Y también se puede convertir en un patógeno sistémico porque puede atracar al riñón, al pulmón, a otros órganos, ¿no es cierto? Porque del cambio de hábitat, nada más, imagínense. Cuando hablamos de enteropatógenos, estamos hablando de microbiota animal, ¿no es cierto? Entonces, cuando hemos hablado de Escherichia coli, es una enterobacteria que cuando cambia de hábitat se vuelve enteropatógeno. Cuando hablamos, cuando vamos a hablar en la siguiente clase de enteropatógeno, es microbiota de animales. Entonces quiere decir que Salmonella, quiere decir que Salmonella es una bacteria de animales, por ejemplo, de las aves. Entonces, no es de nosotros, ¿no? Y puede contaminar el medio ambiente, agua, tierra, como microbiota de medio ambiente. Y cuando nosotros nos contaminamos directamente de los animales o por intermedio de suelo o tierra, entonces estos enteropatógenos nos causan patología, ya sea sistémica o gastrointestinal. Pero la diferencia entre enterobacteria y enteropatógeno es que la enterobacteria es flora intestinal normal del humano, como la Escherichia coli, que puede cambiar de uno con otro, y ahí se vuelve patógena. Y los enteropatógenos son como la Salmonella, que es flora de animales, que puede atacar al humano. Entonces, dentro de las enterobacterias está la Escherichia coli, Enterobacter, Clebsiella, Proteus, que vamos a mencionar un poquito de estos, y entre los enteropatógenos están Salmonella, Cigella, Vibrio, ¿no? En primera instancia deben conocer esto, pero solamente vamos a hablar de la Escherichia coli, bastante largo, al finalizar un poquito de Enterobacter, Clebsiella y Proteus, y en la otra clase vamos a hablar solamente de Salmonella. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto?, esta enterobacteria, si hacemos una tinción con Gram, todas las bacterias son idénticas de todas las enterobacterias, Clebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella, Cigella, Vibrio, todos son vacilos Gram negativos. Por lo tanto, no nos sirve una tinción de Gram como diagnóstico diferencial. ¿Y por qué? Porque lo que tenemos que ver en estas bacterias, más bien, es su estructura antigénica. Entonces, como puedes ver, en su estructura antigénica, esta bacteria va a presentar, ¿no es cierto?, diferentes antígenos, ¿no? Un antígeno K, capsular, un antígeno O, somático, y un antígeno H, flagelar, ¿no es cierto?, y eso, aquí está el antígeno H de los flagelos, el antígeno A de las cápsulas, que algunas bacterias tienen cápsulas, algunas enterobacterias, y el antígeno O, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, el de las endotoxinas. Entonces, aquí podemos ver con mayor claridad, aquí está el antígeno K, el antígeno H, el antígeno O. Esos antígenos sirven para diferenciar a las bacterias y para identificarlas por sí solas. Entonces, el antígeno H quiere decir house, con flagelo, ¿no es cierto?, y se encuentra en los flagelos perítricos, ¿no es cierto?, que le da movimiento, como por ejemplo, la escherichia coli, la salmonella, que tiene el antígeno H, que les da movimiento. El antígeno O, en alemán, o house, house es flagelo, o house es sin flagelo, que está determinado por el lipopolisacárido. El lipopolisacárido es una estructura que tiene que es propia de las bacterias gramnegativas, que ya hemos estudiado, ¿no? Ahí se encuentra el lípido A, el coreocentro y el antígeno O, y el antígeno O es una exotoxina, ¿no? Entonces, este antígeno O está en todas las enterobacterias y en todos los enteropatógenos. Finalmente, el antígeno K de cápsule, ¿no es cierto?, solamente se encuentra, por ejemplo, en clepsiela neumonii, que es un lipopolisacárido que se encuentra por fuera de la bacteria, y ese es su factor de patogenicidad. Entonces, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, las características de los antígenos que pueden tener las bacterias que van a causar lesiones en diferentes organismos. Esta es la clasificación, ¿no es cierto?, de las enterobacterias. Si se dan cuenta, aquí hay una serie de bacterias que ya hemos llevado, por ejemplo, hemos llevado Campylobacter, hemos llevado Helicobacter, ¿sí? La próxima semana avanzaremos Pseudomonas, ¿no es cierto?, Vibrios, ¿no?, coléricos, y todos estos pertenecen al grupo 5 de los gram negativos, donde están las enterobacterias. Y dentro de las enterobacterias está la Escherichia coli que estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, hoy estamos viendo, y en la siguiente clase, la última, vamos a ver la Salmonella, ¿no?, vamos a ver hoy también con Escherichia coli, vamos a ver un poquito de Klebsiella, ¿no?, Chigela no estamos viendo, Citrobacter no, Enterobacter un poquito, Morganela no, Proteus otro poquito y estos no. Para que te des cuenta cuántos, el grupo de las enterobacterias es grande. En un principio viven como flora intestinal humana y cuando cambian de vita se vuelven patógenas, a excepción de la Salmonella, que es de los animales, la Chigela es de los humanos, pero no es flora normal, es flora patógena, ¿no es cierto?, y la Yersinia que se encuentra en los alimentos, en el medio ambiente, la Serratia también en el medio ambiente, entonces cada una tiene sus características. Pero vamos a hablar ahora solamente de la Escherichia coli. Entonces, la Escherichia coli tiene patotipos. Entonces, sus patotipos vienen en inglés, ¿no?, Escherichia coli enterotoxigénica, en inglés ETS, enteritoxigénica, Escherichia coli, en castellano Escherichia coli enterotoxigénica. Esta es de transmisión fecal oral, ¿no es cierto?, y produce la famosa diarrea del viajero. Entonces, como nosotros tenemos en nuestro intestino Escherichia coli y la flora normal, no nos pasa nada, pero internamente, o sea, en el interior de cada bacteria, tienen diferentes patotipos. Y estos diferentes patotipos tienen diferentes toxinas, ¿no es cierto?, y estas toxinas están ocultas, mientras sea flora normal. Cambia de hábitat, y al cambiar de hábitat, entonces, ya digamos que soy vendedor de ese fresco, si hago cacucha, me limpio el trasero, no me lavo las manos, preparo mi jugo de moconchinche, de mocola, entonces, tú llegas de viaje del oriente, o de donde sea, y te da sed en la calle, y te tomas un vasito para quitar la sed de los frescos hervidos, entre comillas, lo que diría el chavo del ocho, aguas frescas. Y cuando tomo, ¿qué me da? Diarrea del viajero. Lo mismo cuando tú vas a México, te dicen, no tome aguas frescas, ¿no? Quiero probar la de tamarindo, que parece a limón, pero es de piña, o la de limón, que no es de limón, que es de tamarindo, ya no sé. Entonces, esas aguas frescas producen la diarrea del viajero. Tú llegas, tomas, y ese Escherichia coli, cuando ha entrado del otro humano a tu persona, se expresa su patotipo, y su patotipo es la Escherichia coli enterotoxigénica. Entonces, va a producir la toxina S y la toxina L, que van a estimular una hipersecreción de agua, y se va a producir una diarrea que te va a durar de dos a tres días, máximo cuatro, es tolerable, pero es incómoda. Diarrea del viajero. La enteropatogénica, les quería decir que la enteropatogénica destruye las microvelocidades. Es una clásica de las diarreas infantiles, porque los chiquitos juegan, se tocan, se hurgan, no se lavan las manos y se contaminan. La Escherichia coli enterotoxigénica invasiva, esta va a invadir, va a llegar hasta la lámina propia, va a llegar a los vasos sanguíneos, va a destruir el tejido, y va a producir hemorragia. Por lo tanto, ya no va a ser diarrea, va a ser disentería, un tipo de colitis, diarrea con sangre. Esto generalmente, estos dos es generalmente los de arriba, la enteropatogénica, la enteropatogénica, a nivel de enteritis de intestino delgado, y los de abajo son disentería, a nivel de intestino grueso. Y luego viene la enteropatogénica, la enteropatogénica, que es la peor, que tiene la toxina SIGA, la STX, que lesiona las microvelocidades, igual que la anterior, y que produce diarrea con sangre. Finalmente, la escherichia coli entera agregativa, que es fecal oral también, todos son fecal oral, pero que se agrega uno sobre otro como ladrillos a ese acortamiento de las microvelocidades, y se produce una diarrea acuosa con vómitos. Entonces, nosotros en nuestro intestino debemos tener escherichia coli, pero no sabemos qué patotipo es. Cuando se transmite de uno a otro, es cuando el patotipo se expresa, y al expresarse, produce esta serie de patologías. Aquí está, ¿no es cierto?, la escherichia coli, en inglés, escherichia coli entero patogénica, ¿no es cierto?, donde está la diarrea del viajero, la escherichia coli entero hemorrágica, donde penetra, aquí está la toxina SIGA, la STX, y destruye los vasos para que se produzca hemorrágica, la entero toxigénica, la diarrea de los niños, con destrucción de los tejidos, con aumento de la secreción, porque aumenta la concentración del adenil ciclasa, entonces aumenta la concentración del adenil ciclasa, entonces aumenta la diarrea, la entera agregativa se va agregando, y va acortando las microvelocidades, ¿no es cierto?, la entera invasiva, que penetra, se multiplica, y daña los vasos, dice entería, y eso es lo que hace dentro. La escherichia coli entero hemorrágica, esta, como las otras, se transmiten a través de la carne de animales, entonces, si tú quieres tener escherichia coli en tu flora intestinal, la pregunta es, ¿cómo ha llegado a tu flora intestinal? Fácil, de la carne, ¿por qué? Porque los bovinos y los ovinos también tienen, ¿no es cierto?, en su intestino, en su intestino, tienen a la escherichia coli, y cuando van a feinear a la carne de sed, la matan, la destrozan, la abren, y luego le manguerean, y cuando lavan, lavan, lavan sus chinchulines, entonces, para hacer tripas de llena, para hacer chinchulines, tripites, tripites, ¿no es cierto?, ahí de la pérez, entonces, lavan, y al lavar, se contamina la carne, entonces, cuando a vos te sirven una carne roja, viene con escherichia coli de regalo, ¿no?, igual que los chinchulines, pero cuando tú la haces cocer, entonces, mueren las bacterias, ¿no?, pero si es una carne más roja, o sea, menos cocida, tres cuartos, ¿no?, en término medio, no bien cocida, entonces, tiene una carga bacteriana, pero, cuando tú comes, esa carga bacteriana ingresa, ¿no?, y es tolerable, y se convierte en flora intestinal, así es como llega a nuestra, a nuestra flora, como flora intestinal, la escherichia coli, pero, ¿dónde hay mayor concentración de escherichia coli en las comidas?, en la carne molida, ¿por qué?, porque cuando compramos carne molida, de primera, de segunda, viene mezclada con vísceras, y las vísceras están con escherichia coli, entonces, cuando hay albóndigas, cuando hay hamburguesas, yo voy donde el hamburguesero de la Saavedra, mi casero, entonces, cinco minutos de un lado, cinco minutos del otro lado, del gusto, cinco de un lado, cinco del otro, y me como riquito, y no me da diarrea, pero si es insuficientemente cocida, me va a dar diarrea, entonces, todo depende de cómo tú comas, y los que han sobrevivido de las escherichias coli, van a repoblar mi intestino grueso, ¿para qué?, para ayudar al metabolismo de mis carbohidratos, para que pueda digerir, me van a ayudar en la biosíntesis de vitamina K, de vitamina B12, entonces, no me va a dar anemia, entonces, es bueno, pero también es malo, se puede cultivar, ¿no es cierto?, ya hemos llevado esto, en agar maconkey, que es un agar de color rosado, como api, y pueden crecer las lactosa positivas, o las lactosa negativas, las lactosa positivas, la escherichia coli, las lactosa negativas, la salmonella, que vamos a ver después, pero no solamente es el cultivo, tenemos que hacer pruebas bioquímicas, y con las pruebas bioquímicas, por ejemplo, para chigela, para escherichia, son los cambios de color, en los diferentes tubitos del agar, que nos van a dar la fermentación de azúcares, y que nos van a dar un nombre y apellido, escherichia coli, y con eso, voy a poder yo identificar correctamente, que se trata de esa bacteria, y ya vamos terminando, aparte de las infecciones gastrointestinales, en el hospital, por cierto, si nosotros, en la clínica odontológica, en el hospital, si nosotros vamos al baño, nos limpiamos el poto, digo, el trasero, y no nos lavamos las manos, entonces, quedan restos de escherichia coli, y si, y de otras bacterias, ¿no?, clepsiela, proteus, que también están, y si manipulamos con, tocamos material, tocamos esto, nos vamos a contaminar, si hemos aprendido a utilizar el chisguetito de alcohol, o el alcohol gel, a lavarnos a cada rato las manos, pues, de aquí en adelante, la vida cambió, y todos los procedimientos, tienen que ser así, te saludas, te encuentras con alguien, lavarte, 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 para así, seguido, ¿no?, ¿qué pasa en los hospitales?, en los hospitales, no es cierto, antes se llamaba, infecciones nosocomiales, después, intrahospitalarias, actualmente se llaman, IAS, infecciones asociadas, a ambientes de salud, y eso, ¿por qué?, porque no solamente, en un hospital se infectaba, también, uno se puede infectar, en una posta sanitaria, en un consultorio dental, en una clínica odontológica, y no solamente, en un hospital, entonces, ahora se llama, infecciones asociadas, a ambientes de salud, y con eso, tenemos que tener, mucho cuidado, la principal, la Escherichia coli, ¿por qué?, por la transmisión fecal oral, te limpias el trasero, no te lavas las manos, contaminas el instrumental, y ya está, y ¿qué producen los pacientes?, neumonías, que están hospitalizados, y las neumonías, es porque ha entrado esta bacteria, pero en vez de irse al intestino, se ha ido a sus pulmones, y cuando se va a sus pulmones, porque le han puesto la máscara, la mascarilla, para que se despide, estaba con coronavirus, tú le has puesto, y por ahí, se sana de coronavirus, pero le da una neumonía, intra hospitalaria, intra hospitalaria, que es diferente, a una neumonía, adquirida en la comunidad, entonces, el paciente va a eliminar esputo, esa secreción bronquial, pero fecaloide, con olor a caca, la escherichia coli, es la que le da el olor a la caca, el color, le da la estercobilina, que es un componente de la bilis, entonces, el color, le da la estercobilina, y el olor, le da la escherichia coli, entonces, cuando elimina el esputo, huele a caca, ¿qué quiere decir? neumonía, cuando tu boca huele a caca, es porque, has comido carne, y la carne tiene escherichia coli, y se ha quedado entre tus dientes, y al quedar entre tus dientes, enfermedad periodontal, gingivitis, y entonces, tu boca huele a baño, a caca, entonces, ¿qué ha pasado? que has comido carne, porque ahí está la escherichia coli, pero no te has lavado los dientes, eso vamos a llevar, en el siguiente rote, próxima semana, en las clases que vamos a hacer, de, enfermedad periodontal, ahora también puede, contaminar la escherichia coli, ¿no es cierto? lo que se llama, los, los, los catéteres, si yo tengo un catéter venoso, periférico, o central en mi pecho, para que vaya esto en mi corazón, y está mucho tiempo, y no se limpia, y se toca mucho, y se agarra, otras personas vienen a tocar, pueden contaminar con escherichia coli, o, y principalmente, los catéteres, de los pacientes que están internados, vesicales, que son, que les entran a su pipi, para hacer pis, entonces, se puede contaminar con escherichia coli, y va a producir, una infección de catéteres, ¿no? una infección urinaria, una infección del tracto urinario, también, dentro de, de las, de las, de las bacterias, de las enterobacterias, está enterobacter aerógenes, enterobacter culacate, que también hacen lo mismo, porque no solamente tenemos escherichia coli, ¿no es cierto? Entonces, si es enterobacter aerógenos enterobacter culacate, puede producir neumonías, con un esputo purulento, y también puede producir infecciones del tracto urinario, y tú, ¿no es cierto?, por catéteres, y se va a dar una bacteremia, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al manipular a los pacientes, porque no es lo más tocarles por tocar, ¿no es cierto? Si es clepsiela neumonia, otra enterobacteria, que cambia de lugar y produce neumonia, pues se llama clepsiela neumonia, vive en su intestino, pero se va al pulmón, Una contaminación fecal, pero vos por manipulación, por mala manipulación, te has limpio el trasero, recibes la plata del paciente, y por ahí el paciente no se limpia su trasero, se ha contaminado su trasero, no se ha dado las manos, y hagas el billete, y te da el billete, y con tu guante, y hagas la pinza, hagas la sonda, hagas la máscara, y le contaminas al paciente, y el paciente aspira, y va a tener neumonia intrahospitalaria, pero su esputo va a ser en grosela, en jarabe de grosela, como mermelada de frambuesa, así va a ser, y ese es el esputo de los que tienen clepsiela neumonia. También puede contaminar, puede producir una infección del tracto urinario, por catéteres, y luego una infección sistémica bacteriana. La serrata vive en el medio ambiente, en las paredes, si es que no se limpian bien, y también la serrata puede producir neumonías, también con esputo en grosela, que quiere decir que es como jarabe de frambuesa, y también puede producir una infección del tracto urinario, por manipulación de catéteres. Entonces, estas bacterias que parecen inocuas en tu intestino, si tú no tienes una buena higiene como personal de la salud, puedes producir esto, ¿no es cierto? Unas neumonías intrahospitalarias que son más difíciles de manejar que las neumonías adquiridas en la comunidad, que uno se va a su casa con su penicilina, o con su cotrimoxasol, si es la guagua, o con su acitromicina, si es alérgico, y se cura en tres días. Estas son complicadas, y generalmente ocurre en inmunosuprimidos, en viejitos, en ancianos, tercera edad, o en niños menores de dos años, que no tienen muchas defensas. Desnutrición severa, tratamiento de cáncer, pacientes diabéticos, hipertensos, ¿no es cierto? Obesidad, todos estos son factores que coadyuvan a adquirir una infección intrahospitalaria, siempre y cuando el personal de salud no se lave las manos. Y bueno, hemos terminado con esto, y ríanse con las esqueriquias colis. Muchas gracias, y la siguiente clase será la última para el parcial, que será salmonella, igual de corto. Gracias, y nos vemos la siguiente. y nos vemos la siguiente. Gracias,